Oficial de la Copa Mundial, Rusia 2018 Pago por dinero Hola, Tercia Menos mal que el pisto es mío, Jevita O vas a ganar unas masis poker A ver qué tienes, perfumada ¡Poker! 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 ¡Cállate! ¡Me van a cortar el cuello! ¡El dinero es nuestro! ¡Roxana ganó! Mi querida Zoraida ¿Será posible que podamos jugar una partida con ustedes? Páganle a la mugrosa Que siga la partida Princesa ¿Tanto tiempo? Sí Gracias por darme ánimos ayer Y la experiencia Casi siempre cuando se conversa con un joven Como que no tiene muchas cosas que contar ¿No te parece? ¿Jugamos? Imagínate que tú fueras el capo de capos Sin tener que pedirle cuentas a nadie O sin tener que cuestionar si metes la bala o no No comancias, mi reina Ese día va a llegar muy pronto ¿Ah, sí? Pues ese día puede ser mañana Con la oportunidad de oro Que te está poniendo el destino Así, repentitito Así, en la mesa Más que ser la cabeza Quiero acabar con toda esa bola de perros de los oscuros ¿Y como para cuándo o qué? Porque ya te estás tardando, ¿eh? Ya quiero pasear por Texas Como la reina del capo de capo Ya sabes que me caguen los pinche gringos Pero está bien Ya se lo prometí Y vamos a ir Nomás que no nos vayas a fregaderas Como te entras, mirada de eso ¿Nos vamos? Nos vamos para Nueva York Para Miami Para algo mejor ¿Qué tal igual nos gusta a mi reina? Los Ángeles Ah, pues nos vamos a Los Ángeles ¿Ah, sí? Oye, ¿y cómo le vas a hacer? Espérame, espérame, mi reina ¿Sí? Luis ¿Qué pasó, mi Frank? ¿Lo sorprendí? Sí Nunca pensé que estén haciendo negocios tan pronto Bueno El tiempo es dinero, ¿verdad? Sí ¿Cómo puedo ayudarte? I have to finish this With Los Oscuros My father Not even the professor Can know anything Got it Are you working alone? No, not alone I got all my men What I need are weapons Well, well Escalera ¡Ey! ¡Ey! ¡De nuevo! Te dejaste ganar A veces es mejor tener amigos que tener la razón, ¿no crees? ¿Dónde estabas? Estaban revisando mi proceso ¿Vas a salir pronto? Probablemente ¿Te vendrías conmigo? ¿Estás hablando en serio? Si pudieras sacarte la guía Zoraida Es innegable que tú siempre que quieres ganas ¿Pero qué te parece si en vez de que juguemos nosotros ponemos a otros? ¿Cómo ves a los más nuevos de este mendigo lugar? Pues está divertido tener títeres, madre ¿Pero pues para qué? Para divertirnos Solamente por jugar Diego Nunca está de más obtener un poco de información, ¿no crees? A ver compañeros Todos listos Hoy vamos a armar un duelo de bonitos En representación de la belleza femenina ¡La perfumada Roxana! Y por el lado de los galancitos El pescado favorito de la región ¡El tilapia! ¡El tilapia! Parece que somos el nuevo juguete Yo creo que más bien ellos son nuestro circo ¿No crees? Por eso me gustas Vamos a hacer esto más interesante Tomando en cuenta que esto va a ser un duelo Vamos a hacer que jueguen una mentirosa, ¿les parece? ¿Qué es lo que te parece? Yo no tengo problema Yo tampoco No tengo nada que esconder Todo o nada Le tenemos más miedo a cosas de lo que realmente deberíamos Y luego hacemos nuestros taxes con tubo tax Que obviamente es lo que tenemos nos vemos Pero siempre queda No hay donde machinery Porque leán no tengo estoy